No te lo dije No me gustó, no me gustó Está vomitando Tranquilo wey, no te paniques Corta wey Bienvenidos un día más a mi canal Y esta vez estoy en México Wey, estoy en México Si, me he escapado Tenía muchas ganas después de la operación Soy un apasionado de viajar y de conocer mundo Y tenía que salir Ya sé que con el tema del coronavirus he estado mirando Y uno de los países que podía ir y podía disfrutar De conocer la cultura De poder bucear y hacer cosas Era México y por eso me he venido aquí Y nada, que ya hablo demasiado, vámonos Cada día va a ser en un sitio diferente Así que estar atentos a los próximos vídeos Porque se vienen cosas muy buenas Así que nada, vámonos A ver si encuentro a estos dos personajes que están por aquí Oye wey, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? Lo que siempre le digo yo es Oh sí Oh no Oh no Oh sí, oh no Oye, ¿y qué vamos a hacer hoy? Vamos a ir a un supermercado a comprar cosas picantes Cosas de todo tipo Oye, ¿dónde está? Ahora no os veo, macho Hay pelaná, aquí estoy Mexicanos de la isla, ¿no? Nativos ¿Sois nativos de la isla? Exacto De Cozumel ¿Habéis nacido aquí? Sí, nacido aquí Me vais a enseñar cosas y rincones espectaculares, ¿no? Todas las chicas cozumeleñas Oh my god Este wey es mujeriego, ¿eh? Es mujeriego Oh sí, oh sí Oye, el angelito El angelito, güey Yo soy un baby Eres baby, sí, la verdad que Baby pero de altura Porque de cabeza eres bastante inteligente, güey Sí, sí, güey, no mames No mames No mames, güey El problema es que en España Tú dices un poco picante Y te traen poco picante Pero aquí dices poco picante Y pica muchísimo ¿Sabes? Te arda la colita por allá Eso sí Llevas el humembrazol, ¿no? Sí, 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 claro Yo lo tengo todo preparado Aquí el chocolate pica, güey Sí, sí, sí ¿Todo bien? Esto es la gente maravillosa Oye, empezamos a probar puestas así ¿Ya o no? Esa, manero ¿Lo muerdes? ¿Qué es esto? Mañana tienes tiristá Mañana tienes tiristá ¿Qué es eso? Oye, las patas de gallo Pico de gallo Pico de gallo Pico de gallo Esto es pico de gallo Me voy a cagar encima No, 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 no Que dejen en comentarios Si quieren que comamos comida típica de la calle Y hacemos otro vídeo Tú te estás riendo Se estás riendo Porque sabes que pica muchísimo No, más pequeño, más pequeño No mames No mames No mames Lo que voy a mamar es esto El chile El chile Tú comete ese Tú primero Tú primero Así si te quedas Te cagas al primero Sí, que te vea Tú primero Que te vea Tú primero Algo de baña Ay, cabrón Tírame uno Yo lo como Eso, eh No voy a escupirlo, eh Huevo, tú eres mexicano 100% Huevo, estás sufriendo Estás sufriendo Voy, eh Con huevos Mastícalo bien Pica, no pica Con huevos Con huevos Con huevos, hombre Venga Huevos tengo Pero para esto no voy a comer Güey, esto pica una barbaridad Necesito agua, eh Igual, necesito agua Agua, 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 agua Estoy cansado No, necesito agua Joder El vídeo no era este El vídeo es que vamos al supermercado Joder Vamos al supermercado Probar cosas raras Hola Ya tenemos la autorización Para grabar Siempre hay que preguntar Que hay gente que a lo mejor No le gusta Bueno Que se llega el día de San Valentín Tú tienes pareja o no? Yo no Pero voy a tener muy pronto Muy pronto ¿Tú tienes pareja? Yo Tampoco Ahí lo dejo No Bueno Eh, dejemos el tema Me estoy metiendo en un terreno peligroso, eh Veamos Güey Aquí hay todo tipo de picantes Te van a gustar estos Se llaman totis ¿Los totis? Sí Todo un niño mexicano tuvo su infancia en los totis Aquí lo vas a encontrar Me gusta, está muy bueno Perfecto ¿Estos son dulces, picantes? Sí Oh my god Pues nada, esto también ¿Qué es eso, tío? Ah, por si les falta algo aquí Aquí lo ven Eso va muy asqueroso, bro Es para que me da Mmm Es un cerebro Para los que les falta un poquito de cerebro Acá hay Aquí vendemos en Cozumel Por acá, mira para el lado izquierdo Por acá tiene mi shampoo, ¿ven? Esos son los rajalengua Coma estrés y ya te rajó tu lengua Ya va listo ¿En serio? ¿Pero cómo que te raja la lengua? Sí, es que creo que es el ácido Oye, pues échalo, échalo Eso hay que probarlo, güey Para Ozzy, para sus rizos Ahí está acá ¿Cómo Ozzy? Si queréis tener los rizos De Ozzy De Ozzy Esto tienes que usar, eh Esto Y sobre todo Pone para alizar No para rizar Estamos fatal, tío Papitas Hot Chili Estas también, eh Oye, ¿cómo tenemos esto? Bastantes cosas, ¿no? Vamos a por más Paleta payaso Paleta payaso Se parece a ti, eh Lucas también se va para el carro ¿Ustedes saben que es Tirishtá? ¿Qué es Tirishtá? ¿Qué es Tirishtá? ¿Qué es Tirishtá? Bien, Yucatán, eh Diarrea ¿Eh? Diarrea 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 Igual se llama Kagasawa Igual Esto está bien No pasa nada Esto para mí Sí, señor Para la cagarrina Esto es para que me cague encima, ¿no? Ah, sí Masaje es otro día Hoy me toca probar comida picante Aquí la tengo El masaje se lo va a dar, oh, sí Oh, sí me va a dar el masaje Mi vida Pues vamos para el hotel ya a probar todas las cosas ¡Eh, amigo! No, ya compré, ya compré No quiero volver a probar No, que casi me cago encima Estas también Son las toreadas Las meras meras Toreadas Por el camino, antes de llegar han dicho Tenemos que ir a este sitio a probar esto Se llama el tamarindo Solo el aspecto es como no lo compres En unas horas estás mal O al momento Puedes estar ya cagándote encima Cagasaba 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 como me tome esto Uff, esto es criminal, ¿eh? Es todo así Esto, esto y el tamarindo Esto está muy rico ¿Está muy rico? Sí, rico Uff, no sé si está muy rico esto, ¿eh? Está riquísimo Son banderillas Sí, banderillas que pueden hacer que me vaya al baño rápido, ¿no? ¿Eh? Sí, tú te estás riendo, es que es real ¿Al baño? No, al baño iré Te lo coma Al rato voy a ir al baño Hasta la próxima Espero, espero salir vivo de esta Como buenos mexicanos El vídeo lo teníamos que grabar en unas escaleras, ¿no? Aquí vamos a grabar las reacciones Va a sacar toda la comida Vamos a grabar ¿Estáis preparados? Oye, este es nuestro abuelo Los doritos Y el chilón El chilón, este miedo me da, güey Bueno, pues aquí tenemos todas las cosas que hemos comprado Y vamos a probar La verdad que tiene una pinta La que nos espera La puntita, la cabecita No, a mí no me gusta morderla El juego consiste en probar todo lo que hemos comprado Y le vamos a puntuar No solo yo lo voy a probar, sino que vosotros también Y cuando lo probemos Tenemos que puntuarlo del 1 al 5 Que es lo que más te ha gustado O menos Y en conclusión ¿Cuál es el más picante para vosotros? Si coincidimos ¿Vale? Chipotes Chipotles Esas son como entre mis favoritas Sabor chipotle y queso México es una chulada de país Su gran variedad de sabores, colores, texturas Sorprenden a cualquiera Vamos allá Bueno Están mejor los fritos de chorizo Eso yo le doy un 2 Yo le doy Este no me decís más ¿Cómo sientes? Un 2 también Sabe un poco a queso Yo le doy un 4 Un 4 Si le dan buenas puntuaciones a todo Panditas Este tengo muchas ganas de probarlo Son como osos Son golosinas En forma de oso Como si fueran los Jaribo, ¿no? ¿Sabes qué es? Jaribo ¿Qué es Jaribo? Es como una marca de golosinas en España Que es como Viene una bolsa llena de Ositos Pero de colores Vamos allá Así Oh sí, nena Yo también quiero el rojo Que mejor pinta tienes A ver, yo quiero No, tú el negro Tiene un rico sabor Pero sí pica No me gustó los panditas ¿Es esto que es osi? Que se parecía a ti Vamos a probarlo Es osi Es la cara de osi Son los ricititos de osi Ahí va Dios Pero si no tiene nada que ver con la fotografía Ya ves Yo pensaba que saldría naranja Es como chocolate Yo quiero la boca Para que le dé un besito al payasito Qué raro Pero hay que tomar esto también Es como No No, a mí no me gusta Ah, te jodes Más voy a vomitar yo con el chinullo ese Voy a tratar de comerlo Está bueno Está rico Desde morrillo no me ha gustado A este le doy un 5 Tenemos gustos muy, muy, muy Diferentes Yo igual le doy un 5 Un 5 Un 5 Te lo dije Está vomitando No me gustó Es que no me guste Está vomitando No, no me gusta Qué pedo Le doy un 5 No, yo le doy cero Esto es como una jeringuilla Mira, no Se toma así, mira Hacia arriba Así Un shot Un shot Un shot Lucas, hace muecas A ver Yo quiero, yo quiero A ver A ver Shot, shot Está asqueroso, bro Nada, voy a tener un chingazo De culero Dame, ve Wey ¿Cómo podéis tomar eso? Lucas, pica rico A esto le doy un cero, eh Eso es como Te tomaras como si fuera tequila Sí, de hecho Está bueno A ver, me toca A ver, porque no Yo no pruebo más eso Te le doy, no te comes tú la nube y vomitas Sí, sí, aclaro Ahora no me ofreces, eh Pico rey Es como un azúcar así Pica Con chile Con chile Es como agrio Así como que Y esto que se toma en la mano No, no, tienes que Tienes que Tienes que ser esto No, así, no Ábrelo y déjalo caer un poquito Ándale, así es Así funciona Eso Échale más Y pégalo al paladar Y disuélvelo Está bueno Ay, o sea Es como Cuando se pega arriba Se deshace Yo le doy un dos Yo le doy puta No sé, un cinco Un cinco, joder Pero el cerebro este Tiene muy mala pinta A lo mejor está bueno Pero solo por la apariencia Yo no me lo tomaba Así que chavalote Yo por la Esto por aquí Súper desagradable Que lo muerda Que lo muerda La puntita Esto para el final del vídeo Primero tú eso La matriz de osis La matriz de osis Ah, esto que da A ver, pásamele el cerebro La textura Está rico Es que a ti te encanta el dulce Te encanta el dulce, ¿no? A mí me encanta todo A ver, tú A ver Sí, sí Está bueno Cómelo un buen tanto, güey ¿Te gusta? Espera, que sapeo Todo va así es para ti ¿Por qué se llama tamarindo esto? Tamarindo Es una punta de tamarindo Ok, ¿y qué lleva? Como un tipo de chile O sea, lleva mucho chile en polvo Pero es como una masa Porrecado rojo Es una masa envuelta en una pajita ¿Y qué es paja? ¿Qué es paja? Paja en España Paja en España Es una... Una paquita ¿Cómo le llamas tú? Paja Dale un beso A ver si, mira Cuídalo ¿Qué sentéis? Lo que voy a hacer es esto, mira Tienes el homeopraso de la mano No lo tengo en la verdad Te mentí O sea, te voy a enseñar con mi dedo Ok Vas a hacer así Vale Luego le vas a hacer la paja que tú dices Una mía No Lo jalas de aquí Todo ese trozo Solo deciros que si no puedo despedir el vídeo Porque me pongo malo comiéndome esto Suscribiros al canal, chicos Tienen que decir que se suscriban Y que le den manita arriba En los próximos vídeos Vais a ver cosas espectaculares Que vamos a hacer aquí en Cozumel Y en México Así que estar atentos al canal Suscribiros Manita arriba Porque se vienen unos vídeos muy guapos Y espero que os haya gustado Que os lo hayáis pasado muy bien Con mis dos amigos locales De Cozumel Unos auténticos cracks Ha llegado el momento ¡Alla! ¡Mierda! Acá dicen Ya lo chupo el diablo Ahora sí que da asco, tío Se calla al puto suelo No pasa, aquí está en el limpio Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy Y aquí les pido el vídeo con esto ¿Vale? ¡Alla voy! ¡Yeah! ¿Se va con los labios? ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Qué rico te chupas! Oye ¿Sabías que aquí cago el perro? ¡Sí! ¡Sí! Tranquilo güey No te paniquees Cuidado porque el toletón se va Corta 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 güey ¿Cómo corto? No te paniquees 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 No te paniquees